Este martes transportistas y permisionarios de Urbans Ruta Caleta Infonavit realizaron un bloqueo y concentración sobre la costera Miguel Alemán a la altura de la Glorieta de la Diana para exigir la salida de cinco unidades piratas que invaden su jurisdicción. Nosotros somos 25 originales, de ahí entraron cinco camionetas que no conocemos quiénes son, es gente del delegado. De acuerdo con los manifestantes, estas cinco unidades no deben de estar operando la ruta por lo que piden una audiencia con las autoridades del transporte, puesto que están afectando a su economía. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.